Hola soy Jack y este es un nuevo día Hoy día vamos a seguir la experiencia de un día en la zona franca de Tacna Así que acompáñenme a esta aventura Muy bien señores, hoy ya estamos viviendo la experiencia De un día en la zona fronteriza de Tacna Acá está todo mucho más barato porque supuestamente acá No, en realidad no pagas impuestos Entonces todos los productos se encuentran mucho más baratos Así como están viendo en esta tienda de acá Para así darles un pequeño ejemplo Esta zapatilla que están viendo ahorita está a 800 lucas Y miren cuánto lo están viendo acá en 450 más o menos Es más, lo que grabé es un río Es más, acá hay un ejemplo vivo Estas zapatillas que compró Akailen Las encontró en la página web de Nike ¿Dónde las encontraste? En la página web de Nike Las encontró en 280 No, 420 Ah, 420 Y acá las encontró en 280 En 280 soles O sea, 140 lucas menos O sea, así que les voy a ir mostrando Qué más, cuánto están las diferencias de precios Para que ustedes más o menos saquen su cuenta Así que esta es la experiencia Ojo Que tienes que saber dónde buscar Y ahorita les decimos eso Ahorita les decimos los datos Así que acompáñenme en la experiencia De un día acá en la frontera de Tacna Ok, un point que está 100% seguro O sea, donde van a encontrar todo original Es Total Sport Total Sport y sus Es una cadena, ¿no? Hay varias tiendas Hay varias tiendas También está Trainer Sport Que es de la misma empresa O sea, ahí es garantizado Que los productos van a ser originales Y no fake Así que ahí tienes Si quieres comprar zapatillas Total Sport recomendado Y hay más descuentos Si es que se crean sus usuarios Si estás afiliado Tienes un descuento especial De hecho, acá están viendo los precios De todas las zapatillas Y todos los modelos que tiene Total Sport Tanto para hombres y para mujeres Y ahí para que más o menos Ustedes si ven un modelo Para que saquen su línea Cuánto es la diferencia En ahorro Bueno, sigamos ahora sí Viendo recorriendo acá Que básicamente Esto es como un centro de Lima Pero en Tacna Pero obviamente no pagan impuestos Bueno Estamos en un lugar Donde si quieren comprar tragos Acá en Tacna Tienen que venir acá Mercadillos Mercadillo Bolognesi Donde van a encontrar Los tragos más baratos Que creo que en todo el Perú Así que les voy a enseñar Más o menos los precios Y qué tipo de tragos vamos a encontrar Para que ustedes también vean Y pues saquen su conclusión Si quieren venir o no Y el Jagger ¿Cuánto vale el Jagger? Más o menos para saber 35 35 el Jagger Venimos está 60, 70 Y un Black Label Por ejemplo ¿Cuánto vale? 73 73 el Black Label Están buenos Ah, ya lo vieron Señito Señito ¿Y cuánto vale Este de acá Un Blue Label? ¿Cuánto vale un Blue Label? 650 650 Un Blue Label Bueno, en Lima Pues por ejemplo Así, 700 Pero por ahí está Con el precio Más o menos Blue Label ¿No? Yo por ejemplo Mira ¿Cuál es el trago más? Creo que el mejor Relección Precio El Sublima El Fernet En Lima está 79, 75 soles Acá está 28 soles Así no Pablo, ¿le puedes ya pear? ¿Cuánto vale este? ¿Y el normal? ¿Y el grande? 70 ¿70? Acá la señora Un dato importante Por una fiscalización ¿Cuánto es lo máximo Que puedes llevar Desde acá Desde el aeropuerto De Tacna Para Lima? ¿Cuántos? ¿3 litros máximo ¿No señor? 3 litros por persona ¿Cuántas veces al año? ¿Ilimitado? 3 veces Ah, 3 veces al año 9 litros al año Por personas Ya lo tienes Ahí lo tienes ¿Por qué se arrocha señora? Cuéntenos Pero pregúntale Pregúntale ¿Por qué el licor acá es barato? Claro Una consulta Para que vuelvan a la tienda Y que saber ¿Por qué acá el licor Es mucho más barato que Lima? A ver si nos puede dar Un clic Claro Breve No, no, no Me diga ¿Por qué te voy a poner nerviosa? No, se pongan de viva Pero ya Diga a la gente Que venga a comprar acá Al menos No, no Tampoco ¿Nombre de la tienda? ¿Nombre de la tienda? Chichos No, pero Tienen que decir Vengan a comprar a Chichos Y un saludo para Jack Y nada más ¿Cómo, cómo? Un saludo para Jack Y vengan a comprar a Chichos Nada más Eso es todo ¿Por qué? A ver, a ver Un saludo para Jack Y vengan a comprar a Chichos Que yo vendo Claro Que va a ser Los precios Original Un saludo para Jack Y vengan a comprar a Chichos Sí, claro Esto lo voy a publicar en internet No ¿Y quién me van a ver? No, no mucha gente No se preocupe Un millón de seguidores No Somos influencers Ya, sí Pero acá viene el original Todo es original Todo es verídico Pero hay lugares Donde sí puedes encontrar Cosas así Adulteradas No, pero te pregunto Hay No te digo dónde Claro No, no hay dónde Pero sí hay Hay que tener cuidado Tener cuidado Y entonces por eso Para que la gente Venga segura a comprar ¿Dónde tiene que venir? A la tienda Chichos ¿Y un saludo para quién? Para Jack Gracias, señorito Gracias Como para terminar la experiencia Ya del día de la frontera Acá en Tacna Estamos viniendo A otro restaurante Uruz Carnes a la Piedra Para ya terminar la experiencia Ya les mostré los tragos Ya les mostré las zapatillas Un poquito de ropa Así que Vamos a ver La comida El cordero El cordero canabereño Y con esto cerramos Cerramos y el capítulo Vámonos El día del restaurante No lo vas a encontrar En la tienda Ni en el sur Es el único restaurante Que tiene la atención Tres carnes ¿Y cómo son las tres carnes? Res, cordero y alpaca Ah ¿Y cuál es la más rica De las tres? Esa depende De la recada Que viene Bueno Y ese cordero Tiene un nombre ¿No? Este cordero El cordero es Tiene los Los nombres Se llaman por los cortes Siento que voy a estar En una pedida En una pedida Hermano Claro Mira ahí Nos han puesto un mantil ¿Verdad? Principalmente Para que no te manches Porque como tomas tu carne Cuando estás tranquila Miren La palta rellena Bueno Lo que queda La palta rellena Y acá tenemos Acá Un estilado Y así se ve Así se ve Y vamos a esperar Que Bueno Tu opinión ¿Tu opinión O de la palta rellena Tu opinión ¿Qué tal la palta Moquehuana? Buenas Te viene Te viene Te viene Te viene Te viene ¿A ti que hizo? Bien Bien O sea Si Chetio te lo dice Te ríe Y si Chetio te lo digo Yo te lo digo Y sube Cacocito Distinto para ti Como diría A mi causa Perfecto Lo probado acá De hoy Creo que No soy fan De la carne de alpaca Ni la de cordero La de res Si está bien ¿Qué tal el pulpito? ¿Está bueno? ¿Recomiendas el pulpito? La agarraste justo La agarre en su gusto ¿Recomiendas tu carnecita? Bien recomendada Bien Entonces si ya saben ¿Cuánto le dan ahorita El resumen del 1 al 10 A este restaurante En base a todo lo que han pedido Del 1 al 10 A ver En comida Yo le pondré un 8 En sabor Un 8 Un 8 Bueno Me enviaron con pisco El pulpo Bueno Es toda la experiencia Claro Y se O sea Es una buena presentación De la comida Y todo En local Si tendría que mejorar un poco Le ponen 5 o 6 Y en conclusión Resumen Todo Yo le pongo un 7 de 10 Yo también un 7 de 10 Porque es un poquito caro Un 7 de 10 El precio no es tan barato Bueno y así Desde el aeropuerto de Tacnos Me despido Espero que les haya encantado Este video Espero que les haya gustado Un poquito acerca De cómo es la zona franca De Tacna Y nada Si les gustó Ya saben Denle su like Bueno Suscribanse al canal Y hasta el próximo capítulo Nos vemos Chau Chau